Siento tu mano fría correr despacio Para volver y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo Besa mi piel y tus brazos me enredan Hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer Vete conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonido Que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Y yo andaré en la tierra como un romero Buscando a Dios y tendré tu regazo Tu comprensión y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!